En conferencia de prensa, expertos del colectivo Más Seguridad Menos Ruido aseguraron que el mal rediseño, deficiencia en el factor humano, inadecuada organización del trabajo y problemas de equipamiento son las principales causas por las que se han incrementado desde hace un año los incidentes en el espacio aéreo controlado desde la Ciudad de México. A lo largo de este año continuamente hay incidentes y vuelven a ocurrir de la misma manera, lo que quiere decir que no están revisando sus propios procesos de seguridad y eso es sumamente peligroso. La experta en control de tráfico aéreo e investigadora María Larriva presentó seis casos en los cuales se suscitó un riesgo de choque a consecuencia de la falta de capacitación y error del diseño aéreo, expresando que lo grave es el rediseño ya que lo hicieron personas con poca experiencia, las cuales ascendieron durante la pandemia, mencionando una de las causas por las que pudiese suscitarse estos accidentes. La más importante es el mal diseño del espacio aéreo, mal diseño ¿por qué? Porque lo hicieron personas con poca experiencia, que fueron ascendidas a varias categorías sin practicar, porque ascendieron durante la pandemia, luego los comisionan a diseñar procedimientos y no tienen el expertise para hacerlo. Declaró que la situación que está ocurriendo actualmente sí es muy grave, pero tiene remedios exponiendo que se tienen recursos económicos, humanos y una serie de normas que pueden ayudar a resolver esto. El asistente del controlador debió de haberle dicho para que tú desciendas al avión de la Guardia Nacional su tráfico es este otro. Nadie lo vio. Es falta de capacitación, error del diseño y hago ahorros innecesarios en el sistema de control de tráfico aéreo, porque me acaban de confirmar que en muchos casos quitan al asistente, entonces solo hay un controlador. Para el economista y consultor en planeación estratégica y temas organizacionales, Alfredo Acleto Machini, en caso de un accidente se tendría que ofrecer una indemnización por pasajero, así como daños materiales a propiedad pública y privada, pérdidas consecuenciales, remoción de escombros, personas fallecidas en tierra, entre otros. De acuerdo al convenio de Montreal, si llegara a pasar un accidente de este tipo, cada pasajero se tiene que indemnizar con 3.600.000 pesos de un vuelo internacional. Por lo anterior, de acuerdo con los especialistas, el rediseño del espacio aéreo del Valle de México está mal hecho y si no se corrige, podría ser causante de un accidente aéreo, reportó Miriam Gallardo.